todo bueno pero un hombre que ha sido muy importante definitivamente aquí aquí en venezuela arti famoso roberto alomar la combinación soñada la mejor combinación en el mundo de las grandes ligas y bueno no esto lo más que por cierto no decía en nueva york que algo de su padre de que su padre estuvo buscando récord y bueno el marido latinoamericano sigue siendo muy difícil para los latinoamericanos y ustedes con la combinación reconocida como la número uno del mundo como eso pero para mí es un placer estar jugando como yo siempre he dicho con el mejor campo corto que en la grande liga actualmente y yo pues me disfruto porque no todo el mundo puede tener la dicha de jugar como mary viquel y yo tengo la dicha de jugar con él todos los días tú has analizado como un hombre inteligentísimo que lo era para jugar la condición y el vuelo de omar de álex rodríguez interés que es en que superó más aquellos dos y por supuesto que el bateo que es un gran mal pero en el guante yo creo que el guante de omar pues yo creo que no necesita un guante lo que necesita es la mano la defensiva la defensiva de omar es mucho más superior a la de nosotros como un rey en otro deporte decía la mano la mano de dios y el mejor segunda base del béisbol que tú lo ha dicho ya en otras ocasiones a nosotros mismos que es lo que tú más admira de roberto pero ya este hombre está fuera de serie ya cuando tú hablas de segunda base ya tú no estás hablando del momento ya tú estás hablando de historia es una de la segunda base que yo creo que se va a oír por mucho tiempo y va a ser muy difícil que haya otro como roberto a román en puerto rico están hablando ya yo en la serie al caribe última con muchos periodistas muchos peloteros de que roberto realmente es el acto indiscutible y lo será por siempre pero ya están hablando de que hay un ser llamado a lo mal que pudiera estar en ese en esta altura a este nivel que sientes tú con estas palabras tan comprometedoras de los periodistas los peloteros de esta época con respecto a ti bueno me siento más que contento y satisfecho pero también a cada vez gracias a dios porque dios me ha dado un talento y yo pues lo he sabido aprovechar y tener una familia al lado mío que me ha ayudado a trabajar mucho más fuerte cada día y yo creo que el estar comparado con roberto finalmente para mí algo inolvidable como un hombre súper inteligente que lo eres yo pudiera ponerte como gerente general de los indios de que la que fuente le pagaría todo el mejor que le todo el mundo lo que quiera de contrato libre también a los damas entonces vivo en puerto rico viva venezuela los dos la mejor combinación del bailebol presente aquí en valencia por televencia